De forma enfática, Ecopetrol, mediante un comunicado, ha rechazado las amenazas e intimidaciones realizadas contra dirigentes sindicales en la región del Matalena Medio e hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los hechos y la protección de su vida e integridad personal. La compañía de petróleos expresó su solidaridad con los afectados por esta situación y expresó su disposición para acompañarlos en las gestiones legales que emprendan en aras de procurar que sus garantías constitucionales se protejan. Según la Uso, desde la semana del 14 de marzo de 2022, una persona que se presenta como comandante del ELN con el alias del Peludo se comunica vía WhatsApp al celular del líder sindical Sergio Páez Mantilla, actual vicepresidente de la subdirectiva para exigirle que se presente ante él junto con sus compañeros de la Uso para tratar temas sociales y empresariales. Dice el sindicato, en esta comunicación le mencionan el nombre de Jaime Herrera y Fausto, dos de sus compañeros de la Uso. Ante el temor que provoca esta comunicación, Páez Mantilla compartió con la subdirectiva y valoraron la gravedad de la situación procediendo a responderle al supuesto comandante alias Peludo sobre la dificultad de asistir, ante lo cual el sujeto procede a amenazarlo en los siguientes términos, según la Uso. Pero ya si ustedes no quieren atender al llamado, buscaremos otros mecanismos para hacerlo llegar a dicha reunión. El supuesto comandante les da a entender que contra ellos hay anomalías en Campo Casave. La empresa colombiana de petróleo y ecopetróleo en sus comunicados dijo que el compromiso con los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos con la declaratoria de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, entre otros instrumentos, son reconocidos por la compañía.